bienvenido mis amantes estela en mi tribu de gente rara en este antardecen espectacular te voy a hablar de un tema que les encanta les fascina y están esperando si votas en este canal es porque quieres despertar crees ese conocimiento que te lleve a tu propósito de vida y bienvenido estás aquí pero no te voy a hablar de la astrología como lo único las ciencias ocultas como lo único no existe no el saber es uno hay distintas miradas y qué miradas la de las ciencias ancestrales que hace 40 años investigó cábala alquimia soy astróloga numeróloga taróloga sí pero también pero también las ciencias duras matemática física astronomía de las cuales soy profesora química todas tienen también una visión de la realidad que te va a aportar mucho que te va a permitir el propósito único que no es si una ciencia tiene razón la otra sino tú despertar y este año que cambian los ejes nodales de cáncer a capricornio gemini sagitario gemini sagitario es todo lo que es el conocimiento así que entraste justito pipí cucú el tema que voy a hablar es un tema que lleva a muchas personas les llama la atención algunos astrólogos lo hablan pero mucho no se tiene en cuenta salvo cuando haces un análisis específico de algún evento que va a suceder y le quieres dar una respuesta a una persona y se llama la luna vacía de curso la luna vacía de curso yo generalmente le explico en el curso de astrología cuando voy a explicar qué son los aspectos los aspectos son las relaciones que guardan los astros ante sí angulares por ejemplo si un ángulo está opuesto a otro la luna del sol la luna la típica luna llena forma un ángulo de 180 grados está enfrente opuesto si se llama oposición si un astro está a 90 grados de otro decimos que es una cuadratura si está 120 un trígono si esto está a nivel espacial no son plano aunque yo cuando lo observo en la carta astral en el mapa del cielo si lo observo plano estos son los aspectos ahora hay un momento de la órbita lunar que va cambiando de signo leamos una revolución completa de la luna son 27 28 días porque es lo que tarda la luna en pasar por todos los signos del zodíaco visto desde la tierra por lo tanto está aproximadamente dos dos días y medio en cada signo es el astro más rápido es el astro que muestra que el humor el cambio de humor tan imprevisto tan espontáneo tan instantáneo tan impredecible por eso la luna es todo lo inconsciente todo lo emocional todo lo oculto todo lo que necesitas lo que impregna la madre en la infancia ok ahora bien esta energía que es tan cambiante y que habla del humor del ser humano en algún momento hace aspectos si a todos los astros en su rotetio pero cuando va a cambiar de signo si no hace ningún aspecto cuando pasa de un signo a otro cada dos caldo hay perdón suscríbete toca la campanita para eso que no me dejaba bien esto cuando va a cambiar de signo tácate hay no les aspecto ningún otro astro puede durar minutos o pueden durar varias horas si hay veces que la luna vacía de curso puede estar casi todo un día qué significa eso cuando un astro no recibe aspectos significa que su arquetipo su esencia se va a manifestar tal cual es sin ninguna cosa que la limite sin ningún otro arquetipo que juegue sin que tenga que acomodarse a alguien en libremente y si la luna es libremente nuestro inconsciente sale a la luz y dice jajaja preparate porque te voy a mostrar quién sos pero no lo vas a poder controlar es como si yo te dijera voy a dejar salir al increíble halk a el señor shakin el doctor hay no sabe qué hacer bueno ahí está sale esa parte de mi inconsciente que no manejo esos arquetipos el doctor shakin mr high el increíble halk son exacto en la luna vacía de curso y pasa en que se manifiestan en el hombre lobo la leyenda del hombre lobo que es con la luna llena en realidad es más con la luna vacía de curso es sale mi puro instinto donde yo no tengo noción si el que está enfrente mío lo quiero no lo quiero o tengo algún atisbo de diplomacia o de educación o no me voy a ir contra esa persona digamos respondo según mis circunstancias y mi necesidad sin entender consecuencias la luna vacía de curso hacer toda la necesidad como que se libera del tiempo y no entiendo las consecuencias que se dice de la luna vacía de curso te invito que hagas mi curso porque ahí lo vivimos yo cuando debe luna vacía de curso los amo le digo en este momento en tal hora acomodamos el horario y la tratamos de sentir porque la astrología se siente por eso fue dejada como ciencia 1666 porque aún digamos tiene comprende el método científico para eso es lo que se define ciencia pero además es más abarcativa también se siente y la ciencia que dice sólo el método científico es mentira porque mil veces he demostrado teoremas en matemática y me doy cuenta que por donde te voy no lo huelo bien y no me lo dice nada más que una pura intuición pero eso un paréntesis hermoso suscríbete tocarme la campanita si no te mira el dedo molesto no te deja y ahí porque te suscribí muy bien y comenta comenta muchísimo porque regalo la masterclass de la varita mágica la varita mágica tiene toda una esencia mística mágica que explica las ciencias ocultas de una manera espectacular y la regalo a quienes más comenten además que si quieres un regalo yo mandame el mail y yo te regalo así el diccionario astrológico si todavía no lo tenés así nomás bueno entonces a ver cuando les digo siéntanla es esta cosa de que no puedo controlar que tengo ganas que me pulsa que me sale se dice que en esos momentos no es conveniente ni firmar contratos ni iniciar cosas ni dar una respuesta algo no llames al chico que recién empieza a salir no le digas a la chica que estás recién saliendo lo que te parece como le queda el pantaloncito digamos no es momento puede ser que un artista así se exprese pero haciendo una obra en su intimidad a ver son momentos íntimos son momentos de calma son momentos de auto observación porque sale nuestro instinto más puro y no es cuestión de rechazar lo es cuestión de tomar conciencia lo que uno tiene que hacer con el instinto es tomar conciencia y controlarlo no es rechazarlo es integrarlo y el primer paso de integración en la toma de conciencia entonces generalmente cuando me piden hay voy a hacer este tal fiesta de cumpleaños tal día o voy a inaugurar un negocio tal día o bueno que es lo primero que hace un astrólogo se fija si en la hora que le dicen de la inauguración hay una luna vacía de curso por ejemplo o si va a ser un viaje o va a ser una presentación un trámite en caso que si se ve toda la carta astral que no queda otra no lo puede cambiar y se le da atributos de herramientas de astros que estén bien fuertes y que estén en conjunto que estén en un buen tránsito en su carta astral para que esa persona pueda controlar de alguna manera no es nada malo pero si yo tomo conciencia es un excelente momento de observación así que vamos a ver después en el curso cuando doy el curso cuando son las lunas vacías de curso para que uno pueda tener este noción hay tablas para ello y te voy a regalar la de marzo por ahí voy a ver si estoy buena si estoy buena bueno ahora mira el vídeo que te sugiero hace el curso si por favor el curso que por acá arriba te lo pongo porque ahí vas a entender si acá arriba te pongo el curso para leer la carta astral pero además hace te invito al curso donde vos podés entender tu carta astral aprender astrología y quedar con conocimiento para leer otras cartas astrales me hace me caía la computadora bueno mira lo que te dejo sugerido hasta el próximo